Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer hoy el video de los signos de Elemento Fuego, Aries, Sagitario, Leo. Ya está subido en el canal el video de los signos de agua, así que vuelvo a dejar acá el enlace arriba del video y claramente si se meten en el canal van a tener todos los elementos, bien. Elemento Fuego, ¿qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial? Vamos a dejar este deck alquímico que está buenísimo, cada carta del elemento y vamos a sacar una gema también, así que bueno, vamos a empezar, dejamos estas cartas en un costado y el deck que vamos a usar para hacer la lectura es el deck Viceversa, tiene todos los lados, la verdad que está muy bueno para este tipo de lectura, así que bueno, vamos a empezar con Aries, el arcano mayor, el emperador. ¿Qué puedo decir sobre este signo de fuego? Es el primer signo del zodíaco, así que está como muy queriendo aprender todo. Vamos a sacar una gema, gema de fuego, ojo de tigre rojo. Si tenés un ojo de tigre en tu casa, déjalo a la vista, que llene la energía de ojo de tigre en tu casa. Tremenda piedra, gema, usala, si tenés un anillo, usalo, muy poderosa, signo de fuego. Número 17, este es el chakra a trabajar y esta es la posición de elongación. Bueno, si te sale, genial. Ok, dejamos acá en un costadito. Vamos a mezclar las cartas y preguntarle al tarot por tu persona especial. Aries, qué siente, qué piensa, qué es lo que quiere hacer. Conectada con ese mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y que no le vas a volver al universo porque es para otra persona más. Signo de Aries, vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa, qué hará. ¿Qué siente? Uf, están todas las cartas de espalda. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, sacamos la conclusión. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok. Fondo de lectura. Muy relacionado al signo de agua. Pisis, cáncer. Acá se ve una conexión muy fuerte con esos signos. Bien. ¿Qué me dicen estas cartas, Aries? Primero, bueno, como dije al principio, están todos dados de vuelta. Acá está la reina de copas dada vuelta. La reina de bastos dada vuelta. Acá el caballero de bastos dado vuelta. Está el sota de copas dando vuelta. Esta persona está, pero, bloqueadísima. Está cerradísima ante un pensamiento o una situación. No hay otra manera de ver las cosas, se diría. Muchas cartas de pelea. Así que si te peleaste hace poco, bueno, es como la energía que hay en el aire. ¿Sí? De discusión, de pelea. Son cartas que hablan mucho de distanciarse por las peleas. Y es una situación que todavía se mantiene esa energía, ¿sí? ¿Qué es lo que siente? Bueno, esta persona claramente está haciendo un montón de cosas para anular esos sentimientos. ¿Sí? Para no dejar que fluyan, que vayan a mejor vida. Claramente acá, esta persona entiende que sus sentimientos no fueron recíprocos o piensa que el área del pensamiento y el sentimiento están muy mezclados. Se mezcla la emotividad y la mente. Y es todo esto. Así. Una maraña. De lo que piensa, lo que siente, que, bueno, es como una mezcla. Y acá se ve mucho una persona que tiene el pensamiento sobre algo muy, a ver cómo decirlo, que no la, no se sintió valorada. Que no se valoró su entrega. Algo así podría decirse. ¿Sí? Es como decir, bueno, no se valoró mi entrega, no se valoró lo que yo propuse como proyecto de relación. Y independientemente de... Acá se ve, por ejemplo, hay el caballero de bastos, habla de una persona confrontativa. Acá se ve que se luchó, ¿sí? Se quiso. Es como decir, bueno, a ver, vamos a... Se puso garra, ¿no? Para que funcione. Me quedo mirando porque las cartas del otro lado son muy diferentes. Y... Me viene un pensamiento muy directo, que es como decir, el tiempo... Mejor correrlo así. Acá... Acá está el problema. Después del 3 de oros, quizás ya una de las... Quizás ya esté con alguien más. O esté probando otra relación, o... Si no está con alguien... Porque los 3 son la triangulación. Si no está con alguien, esta persona... Porque el 3 de oros es cuando ya es algo más serio. O sea, no estaría conociendo... Estaría ya teniendo una relación sexoafectiva, podría decirse. Si eso no es lo que está pasando, claramente esta persona dice... Prefiero estar sola y tranquila a volver a esto. Esto... Esto... Como que... Se está esforzando en su vínculo interno, con él mismo, con ella misma. Reforzando su autoestima. O... Ok... La carta de la templanza... También... Invertida. No hay comunicación acá. No hay. Contacto cero. Y sale de acá el rey de espadas. La única carta que está al derecho. Y es una carta mental, pero tremenda. Donde dice de acá... Bueno... A ver... Listo. Decisión tomada. Esta y esta, el emperador. Y por eso te digo, o sea... Están de acuerdo. Eso es bueno. Porque... Están de acuerdo con que este espacio... Trajo... Buenos Aires... Y... Renovación. Pero... Todavía está todo a flor de piel, se podría decir. Que se ve que bueno... Claramente... Le dedica a mente a esto. Un montonazo. Y... El... El hecho de pensar diferente. O ponerse en la piel de la otra persona. Aunque haya una empatía. O... O empezar a ver las cosas de otra manera. Por el momento no. Si es lo que estás preguntando. En fin. Es una canalización. Cada uno conecte con... Lo que está viviendo. Claramente. Pero acá sale... La unión. Fuego-agua. Es un alma gemela. Un llama gemela. Acá hay... Mucha magia. Hay una unión universal. Cósmica. Así que... Vivan este proceso. Como es. Como... Lo que el universo quiere. ¿No? Dejar que el universo trabaje para uno. Y... Bueno. Llamas gemelas. No. Ya se van a volver a encontrar. Sin dudas. Y también se ve muy claro que... O sea. Las cartas están. No es que... No salieron. Salió. Salió la reina de copas. Ahí está la pisiana. Salió la reina de bastos. Ahí está el signo fuego. Caballo de bastos. Sota de copas. En fin. Hay que esperar. Acá... Esta carta tiene que salir así. Cuando salga así... Hablan. Por ahora salió así. Todavía queda... Queda mucho por sanar. Importante que... Que se sepa que... Hasta el infinito. Hasta el infinito. Bueno. Aries. Aries. Vamos ahora con otro signo. Elemento fuego. Vamos a seguir... Con Sagitario. A ver... Sagi. ¿Qué gema? Hay para vos. A ver... Sagi. Esta. Ojo de güey. Ok. Bueno. Esta tiene más fácil... La posición de... De meditación. De elongación. Este es el chakra a trabajar. Número 29. Ojo de güey. Dejamos así. Bueno. Sagitario. Está representado por el arcano mayor. La templanza. Quienes sepan de tarot. Ya saben. Ya les digo que la templanza es comunicación. Llamada. Es cuando una persona empieza a entablar esa comunicación y se hace fluida. ¿Sí? Ok. Vamos ahora con el tarot viceversa. Vamos a mezclarlo. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Este es el chakra de tu persona especial. Sagi. Vamos a ver. Opción sagitario. Vamos a cortar. Sagitario. Bien. Antes de empezar. Sagi. Quiero invitarlos que se suscriban a mi canal de YouTube Supernova Tarot en Español. Que activen la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Que compartan este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Te invito a mis otras redes sociales. Como mi fanpage de Facebook Supernova Tarot. Mi grupo privado de Facebook Energía Supernova. Y te invito a que me sigas en Instagram Supernova y un bajo tarot. Ahí voy a publicar todos los horarios de los vivos que hago el día domingo por YouTube y por Facebook. Así que bueno. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Entonces, dicho esto, voy a seguir con la opción de Sagi. Ya tengo todo mezcladito para vos. Corremos un poco. Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Bueno, acá está la propuesta. Claramente esta persona por la cual estás preguntando quiere estar en tu vida, quiere aparecer en tu vida, quiere hacerte una propuesta. Qué siente, qué piensa, qué hará, qué siente, qué piensa. Vamos a correr un poco más. 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 Qué lindo. Qué siente. Perfecto. Qué piensa. Ojo. Ahí me sale el caballero este. El rey de espadas. Quiera. Ok. Una lectura. Marcano. Mayor. Estrella. Bueno. ¿Qué me dice esta lectura, Sagi, para vos? Para tu persona especial. Bien. ¿Qué veo acá? Creo que esta persona claramente... No sé si vos o esta persona... Tuvo una idea de una propuesta, de un cambio para que la relación funcione. ¿Sí? ¿Sí? Creo que esta persona entiende que hay que luchar mucho por la relación. ¿Sí? 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 Si estás preguntando por una discusión que tuviste hace poco? Porque hay cartas de pelea, hay discusión. Claramente es algo como momentáneo lo que se ve. Es como algo que o no se entendió bien, o bueno, no fue comunicado de manera correcta, donde esta persona tiene una maraña en la cabeza. Acá se faltan aclaraciones, y claramente esta persona está dispuesta a escuchar. Salen cartas como muy elevadas, donde hay un vínculo de amor. El 10 de copas, Sagián, hubiese estado buenísimo que salga así. Sí, sale así porque se ve que están pasando por un momento oscuro. Pero hay copas, hay. Y el 10 de copas es como la carta más elevada en el amor. Acá hace falta aclaraciones, hace falta comunicación. En esta canalización, Sagián, quédate con lo que te resuene. Pero es como decir, bueno, dejar que el tiempo cure heridas, o que se calmen las aguas un poco. Pero esta persona necesita que le aclaren cosas, porque hay cosas que no entienden. No entienden, ¿sí? Por eso es esto. Hay desconfianza. Mucha desconfianza acá. Así que... Entiende que la relación tiene mucha emotividad, sentimientos. Eso lo entiende. Hay dos cartas muy luminosas, que salvan toda la lectura. Desde una luna hasta un dos de copas. Eso es porque hay reconciliación. Hay comunicación. La comunicación es clave, Sagi. ¿Qué es lo que siente? Que su corazón no es correspondido, quizás. ¿Qué es lo que piensa? Infidelidad, puede ser. O que le ocultas cosas. ¿Y qué es lo que hará? Y esta persona... Le gustaría que seas más demostrativo, quizás. En cuanto al tema sentimental. Sí, sí, es una lectura espejo donde te sentís reflejado con lo que estoy diciendo claramente, Sagi. Tomá lo que es para vos. Pero bueno, eso es lo que puedo ver en lo que siente y que piense que hará, en que hará que hay una reconciliación. De repente de esto, pasa esto. A ver, vamos a hacer unas cartitas más. A ver, agarramos un montón del medio y otro montoncito del medio más acá. Bueno, ahí está. El carro... El carro invertido. Está en el signo de cáncer. Cáncer... Acuario, Aries Piscis. Bueno, eso son Libra. Sagitario. Pueden ser... Estar involucrados acá. Esta persona... Se va a animar. De repente un día va a hacer un clic, pum... Y se va a animar a... A ese cambio. Podría decirse que se requiere para que esta relación funcione. ¿Sí? Bueno, Sagi. Vamos ahora a seguir con el último signo del elemento fuego. Signo... De Leo. Vamos a sacar... Una gema. Esto. Cornalina roja. Bien. Power. Gema de Leo. El número uno. Este es el... Chakra trabajar. Y bueno, la posición está... Súper cómoda. Dejamos Leo acá en un costadito. Vamos a mezclar. Tarot viceversa. Para sacar tu lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará tu persona especial, Leo? ¿Qué hará tu...? Bien. ¿Qué hará tu... ¿Qué hará tu...? ¿Qué hará tu... Supernova Tarot debajo en la descripción del video tenés mi whatsapp, mis mails para comunicarte conmigo bien, vamos a empezar un poquito más para Leo vamos a cortar qué siente, qué piensa y qué hará agarramos un poco más acá tengo más espacio qué siente qué piensa y qué hará qué siente qué piensa qué hará qué siente qué piensa qué hará fondo de lectura ok las estimamos un poco para que se vean bien ok qué linda flor de lo toca es como decir volví a tener una mínima esperanza del amor algo así te podría decir sí qué me dicen tus cartas el arcano mayor de la fuerza Leo es un arcano muy amplio más que nada habla sobre animarse sobre quizás quizás hasta ceder o darle con todo o arriesgarse o tirarse a la pileta animarse a más creo que esa es como la conclusión pero bueno todos adjetivos muy relacionados vamos a dar ese como saltito de fe ¿no? y es algo que se ve muy reflejada en esta lectura acá puede ser que sea si es una relación expareja puede ser que ya haya pasado un tiempo bastante si es alguien que estás conociendo acá se ve que estás conociendo a alguien como muy sabio sabia inteligente maduro madura en todos los sentidos tanto como emocional material en fin si es tu pareja y acá sale por ejemplo una situación donde ustedes ponen toda la fuerza necesaria para salir adelante una cooperación se ve y es un complemento acá sale de vuelta el complemento fuego-agua muy fuerte signos de fuego con signos de agua tremenda la conexión por lo menos este año impresionante entonces ¿qué dice esta lectura de Leo? que acá se está poniendo todo para que esto funcione de alguna manera como decir o lo pongo todo o vas a conocer mi todo también puede ser pero habla mucho sobre eso sobre dos personas que son partners o sea compañeros que coinciden hay que coincidir es mucho ya en fin acá muchos elementos alquímicos acá hay magos magas uniones kármicas o llamas gemelas hay de todo pero bueno como decir bueno lo más heavy ya pasó o esa conexión ya está hecha ya está hecha la conexión creo que a esta persona le gustas mucho físicamente y también le atraes mucho álmicamente energéticamente espiritualmente hay como una energía acá una conexión muy fuerte muy fuerte se ve que bueno acá para las personas que se están empezando a conocer ya es como la unión del fuego y el agua vapor y y también aflora en sentimientos salen nueve copas esta persona te admira le gustas mucho y ve ese potencial en vos como una posible pareja futuro ojo hay una linda conexión muchas cartas con agua la única carta que me preocupa es este cinco de oros creo que a ver porque en economía es como la quiebra por eso estoy como ahí dando vueltas en esta carta y a ver vamos a tocar más vamos a ver qué cartas siguen bueno es muy claro porque salió habla mucho sobre quizás tu persona especial tenga ahora el corazón roto o esté sanando de una herida reciente de de su expareja es muy probable que eso esté pasando así que tener paciencia porque claramente es una persona que está muy interesada en el vínculo pero si no es que está sanando de su expareja está sanando algo está sanando así que bueno claramente habrá mucho sobre también lo que se puede llegar a aprender sobre esto pero bueno en fin quizás eso sea algo que alentice un poco la situación luego por ese lado ok me gustaría igual que me dejen en los comentarios qué opinan de cada canalización de cada signo que digan de qué signos son quiero ver comentarios me encanta leerlos y bueno nada claramente se nota que conectan muchísimo gracias por todos los mails que me mandan los mensajes como participan en las redes sociales qué puedo decir te leo que ya no te dije acá lo que se ve es una conexión muy fuerte que tenés con esta persona y claramente no va a quedar en el aire acá se ve que se puede llegar a construir un vínculo muy fuerte donde se tengan así muchos proyectos en común y empecé a pasarla bien sé que lo van a pasar muy bien juntos muy divertido va a ser así que bueno leo esta es tu predicción espero que hayan conectado conmigo si todavía no te suscribiste a mi canal hacerlo ahora activa campanita dame tu apoyo con ese like y nos vemos ahora en un ratito con otro video de otro elemento faltan dos les mando un beso hasta luego yo tenés